La Asociación Juanes Cámez conmemoró el pasado 3 de febrero el segundo aniversario del fallecimiento del que fue alcalde de Sanlúcar la Mayor. Con un acto sencillo pero intenso, celebrado a las puertas del Ayuntamiento, se habló del legado de Juan a través de la palabra, la poesía o la música. Entre los asistentes estuvieron, entre otros, la presidenta de la Asociación, Inmaculada Peña, viuda de Juanes Cámez, el actual vicealcalde de la localidad, Antonio Manuel Pérez, el secretario general del PSOE local, Raúl Castilla, el exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín y las presidentas de los colectivos de mujeres Solia, Pepa Sarmento y de la Asociación de Ayuda, Puertas Abiertas, Manoli López. Varios miembros fundadores de la asociación, como Ramón González, el periodista Antonio Manfredi, la exconcejal de Cultura Lola Macía o Rosa Macarro, dedicaron palabras a la memoria de Juanes Cámez. Ramón González destacó en su intervención que Juanes Cámez nos dejó justo cuando todo estaba hecho. Nos dejó justo cuando había hecho el trabajo duro, lo difícil, cuando ya todo estaba encarrilado. Como solo hacen los grandes, quiso desaparecer de la escena en el momento de recoger los aplausos, de saborear el éxito. Ese éxito que todos sabemos que es el suyo. Por su parte, Antonio Manfredi también ensalzó la figura de Juan y dedicó un poema que Antonio Machado dedicó en su tiempo a su maestro Giner de los Ríos. Ahora, me gustaría leer el poema que Antonio Machado dedicó en su día a su maestro Giner de los Ríos y que, por cierto, no hace mucho tuvimos ocasión de oír aquí en nuestra biblioteca. Escuchen y entenderán por qué Juanes Cámez estará junto al maestro Giner. Solo me he permitido dos licencias que ustedes enseguida van a oír con respecto al original. El poema dice así. ¿Cómo se fue el maestro? Luz de esta mañana. Me dijo, van tres días que mi hermano Juan no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Almo. Vivid. La vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yúnquez, sonad, enmudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadiamar. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Lola Macías recordó la apuesta decisiva de Juan Escamez por la cultura, fruto de la cual nacieron instituciones como el Conservatorio, hoy una bonita realidad. También es una persona con una extrema sensibilidad. Le gustaba mucho la poesía, le gustaba mucho la música. Prueba de ello, aquí tenemos un ejemplo, nuestros amigos del Conservatorio y amigos personales también de Juan. Yo voy a leer un poquito una cosa que he escrito, muy sencilla, pero a mi entender refleja su sensibilidad y lo que él sentía desde el corazón hacia la música y hacia los sentimientos. La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor. Sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Esto no lo digo yo, lo dijo Fran Luis, pero esto lo digo yo. El corazón se hincha de un gozo especial y de una profunda felicidad cuando sentimos que una armoniosa nota traspasa la razón. Anestesia el devenir nervioso de la vida y calma el dolor de lo injusto. Percibimos por un instante que la belleza ha entrado en nuestras vidas con la inteligencia puesta en reverencia a la inteligencia. Más aún si la compartimos. Se capta la impresión de los vastos silencios de la naturaleza. El cielo, el océano y el desierto. Finalmente los profesores de música del Conservatorio Municipal, Carlos León y Francisco Romero, interpretaron dos piezas musicales adaptadas de Piazzola, Oblivión y Libertango. Los profesores de la Iglesia de la Iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!